Hola, los saludamos desde el Jardín Botánico en Villavicencio, aquí les presentamos las tres noticias ambientales de la semana. 36 familias en el Parque Natural Regional Laguna Loma Linda continuarán recibiendo hasta diciembre próximo el incentivo económico de pagos por servicios ambientales. Cormac Arena gestionó recursos por 30 millones de pesos para ampliar el pago por proteger y resguardar esta área protegida, que se ha convertido en un atractivo turístico para propios y visitantes. Gracias al llamado oportuno de la comunidad, más de 110 serpientes han sido rescatadas por Cormac Arena en lo corrido del año. Algunos de los ejemplares fueron encontrados en viviendas, parques, instituciones educativas, empresas privadas y en vehículos como carros o motos. Se destacan especies como cuatro narices, falsa coral, macabrel, cazadora y la falsa mapanada de agua. Cormac Arena cambió de sede en el municipio de Puerto López. Ahora contamos con espacios más cómodos y amplios para seguir trabajando por la conservación ambiental de esta zona del departamento. Las personas de los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, Cabullaro y Barranca de Upía podrán solicitar atención y valoración de fauna silvestre, permiso de aprovechamiento forestal, monitoreo a las fuentes hídricas, entre otros servicios. La oficina está ubicada en la carrera quinta A con calle 7, número 750, barrio Guadalupe, frente al hotel Tío Pepe. Gracias por estar conectados a la información en Ecos. Recuerden informarnos a la línea de atención de fauna silvestre, la presencia de serpientes en lugares inadecuados. Y además seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como arroba Cormac Arena. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!